Señoras y señores, aquí está la elegida de América. Solo para mí, mi amor. Producción es Virgo. Ahí está la mejor romantura de 22. Ella se rió y la palma se rió. ¡Eso! La palma se rió. ¡Eso! La palma se rió. ¡Eso! ¡Así! ¡Excelente! Lástima, que lástima, eres amor prohibido. Lástima, que lástima, eres amor a quien. ¡Dímelo! ¿Cómo poder enamorarme si tu cariño tiene tu amor? ¿Cómo poder emocionarme si tu amor no es verdad? ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Dime! ¡Qué pena! ¡Ay, ay! ¡Qué lástima, mi amor! ¡Díselo! ¡Que tengas tú dueña! ¡Ay! Lástima, que lástima, que lástima, que lástima, eres amor a quien. ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Como poder enamorarme si tu cariño tiene tu amor? ¡Como poder emocionarme si tu amor no es verdad? ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Así! ¡Ay, amor! ¡Qué lástima, mi amor! ¡Eso es amor, es no cosas fundidos, sí! ¡Así como, como toda la gente dice! ¡Y la barba se ría! ¡Eh! ¡Eh! ¡La mano se ría! ¡Sí, sí! ¡La barba se ría! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese vacío! ¡Díselo! ¡Lástima, que lástima, eres amor a quien! ¡Lástima, que lástima, eres amor a quien! ¡Ay! ¿Cómo poder enamorarme si tu cariño tiene tu amor? ¡Como, como! ¿Cómo poder emocionarme si tu amor no es verdad? ¡Es así! ¡Cuídense! ¡Porque somos! ¡Al Tuque Producciones! ¡Savío Tuque! ¡La Tejira Víxel! ¡Toma que toma! ¡Tu cerveza! ¡Toma que toma! ¡Tu cerveza! ¡Toma que toma! ¡Tu chelita! ¡Esa tonita! ¡Así! ¡Tú nos díselo! ¡Ahí! ¡Cerveza, cerveza! ¡Cervecita! ¡Quizera tomar cerveza! ¡Y como, como! ¡Cerveza, cerveza! ¡Quizera tomar mi chelita! ¡Eso sí! ¡Eso es mi corazón está salvado! ¡Eso es mi corazón está mal lindo! ¡Eso es mi corazón está salvado! ¡Eso es mi corazón! ¡Eso es mi corazón está salvado! ¡Firmacional! ¡Y arriba la cervecina! ¡Virgo! ¡Para todos aquellos que surmen! ¡Aí también está Virgo Producciones! ¡Y yo amo, amo, amo! ¡Así es! ¡Toma que toma! ¡Cerveza! ¡Toma que toma! ¡Tu cervecita! ¡Toma que toma! ¡Eso es chelita! ¡Esa cervecita, cielo! ¡Qué rico! ¡Siento el sabor! ¡Escucha! Venía de noche ¿Qué pasó? ¡Eso es chelita! ¡Eso es chelita! ¡Eso es chelita! Venía de noche ¡Ay, guaguay! ¡Y será tomar cervecita! ¡Cumbo! ¡Eso es mi corazón está salvado! ¡Eso es mi corazón está mal herido! ¡Cumbo! ¡Eso es mi corazón está salvado! ¡Eso es mi corazón está salvado! ¡Eso es chelita! ¡Eso es chelita! ¡Así! ¡Ay, mujer! ¿Por qué estás tomando? ¿Por qué estás bebiendo? ¡Esa cervecita! ¡Eso es chelita! ¡Eso es chelita! ¡Toma que toma! ¡Cervecita! ¡Toma que toma! ¡Así! ¡Así! ¡Sabor! ¡El corazón! ¡Eso es chelita! ¡Cerveza! 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 Así, para Eresmo y para Berta Los cazabitos de Cienciolo Familia Cristo, familia Calle Toma que toma La cerveza Toma que toma Esta chelita Toma que toma Esa chelita Eso sí Familia Bautista Familia Churato Eso sí Dómate sí Para sí Elegido de América Sí ¡Ey! ¡Sahur! ¡Uy! ¿Dónde está Eresmo? Eresmo y Berta Felicidades Feliz matrimonio Elegida Buenas noches ¿Cómo andamos? ¿Todo gualiqui? ¿Todo bien? Muy buenas noches Para Eresmo y Berta Con mucho cariño Hoy en su enlace matrimonial ¿Sí o no? Con cariño Para la familia Kisfe La familia Marca La familia Calle La familia González La familia Bautista La familia Pasa La familia Chura Ahí está Muchas gracias Hay gente de Durribay ¿Sí o no? La provincia de Loaiza Claro que sí Muchas gracias Ahí está como siempre La fanática de la provincia de Loaiza Con los que leemos mucho Toda esa huida de Durribay ¿No hay huida de Durribay? Bueno Señoras y señores Aquí está Willy Duque Y su Elegida Elegido De América Esto es una premisa Y eso sí Véngalo Gózalo Y eso ¿Y cómo te quiero? Mi Cholita ¿Cómo te amo? Mi Cholita ¿Cómo te quiero? Mi Cholita Y decimos Te gusta, te gusta Elegida Te gusta, te gusta Elegida Te gusta, te gusta Elegida De América Quisiera benderte en mi vida Con el cariño, amor sincero Porque no tengo a quien querer No soy cansada, soy soltera Quisiera que sombra es amor Los hombres pasan mala vida El mal cariño, el mal cariño que se juntó Solo pensaría ser feliz ¿Cómo dice? Ay, amor Amor No sufres cariño Cariño mío Ay, amor Soy solterita Así Amor Amor No sufres cariño Es así Amor Soy solterita ¿Qué haces? ¿Por qué lloras, mi amor? Dímelo Si soy solterita Así Y este corazón ¿Pero qué pasa? Estoy digno para ti, corazón Pero ese corazoncito ¿Dónde va? Este corazón te ama Así o no Así es Ciego Chica, decimos Vamos, soldado Te gusta Eso Senda que senda Mi chorita Senda que senda Mi chorita Senda que senda Así Me gusta, me gusta Elegida Me gusta, me gusta Elegida Me gusta, me gusta La elegida De América Quisiera tenerte en mi vida Tantale cariño, amor Sin ser Porque no tengo a quien querer No soy casada Soy solterita Yo no quisiera Que sufres amor Las hombres pasan mal a mí Yo no cariño Quise junto Solo pensar y hacer ríos ¡Uyice! Ay, amor Amor No sufres cariño Vilo, vilo Ay Ay, amor Soy, 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 feliz Es así Ay, amor No sufres cariño Ciego Ay, amor Amor Soy, 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 ser, lindo Es así Virgo Producciones Esa es el sueño Dímelo Díselo Porque somos Altoque Producciones Soy la mano de abril y no que coincé Como te quiero, mi cholita Como te amo, mi cholita Como te quiero, mi cholita Te gusta, te gusta, la elegida La elegida, te gusta, te gusta La elegida, mi américa Quisiera tenerte en mi vida De cariño, amor, sincero Porque no tengo a quien querer No soy casada, soy soltero Quisiera que es un desamor Los amigos son malavidos El más cariño que se juntó Solo pensar que se rindiera Ay, amor, no soy más cariño Ay, amor, soy solterito Amor, soy solterito Amor, soy solterito Ay, corazón La canción para todos los chicos inamorados se llama La Fiel, eso, sé, así, gracias, familia, quise, familia, cuñe, divísalo. Mi amor, sentí el calor de tus pies, sentí una dicha infinita, sentí el calor de tus pies, pero tu amor, tu corazón no está aquí, es la ley, pero tu corazón no está aquí, es la ley. Es así, ay cariño mío, al besar tus labios, mis labios. Siento que llego al cielo, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así, y la gente va a ser el agente solterino. ¿Y dónde está? Erás muy ferno. Aunque no estés a mi lado, vivirás en ese cuerpo, ni el tiempo ni nada estás, para que yo te olvide. Pero amor, tu corazón no está aquí, está lejos, pero amor, tu corazón no está aquí, es la ley. Eso, así, ay cariño mío, me llores, este corazón, no sufres, papá. Solo para ti, eso, y la barba se ría, 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 eso, así. Tiene que poner la distancia, ahora que yo te olvide, porque los besos que me diste, me durarán para siempre. Tiene que poner la distancia, ahora que yo te olvide, porque los besos que me diste, me durarán para siempre. Tiene que poner la distancia, ahora que yo te olvide, porque los besos que me diste, me durarán para siempre. Tiene que poner la distancia, ahora que yo te olvide, porque los besos que me diste, me durarán para siempre. Tiene que poner la distancia, ahora que yo te olvide, porque los besos que me diste, me durarán para siempre. Tiene que poner la distancia, si, 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 si. ¡Aquilo de América! ¡Ahí sí! A ver, ¿dónde están las solteritas? ¿Hay solteros y solteros, sí o no? La familia Cuiza, caramba, la familia Cuiza son solteros, casados, divorciados, sí o no. A ver, decimos, ¿dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? A ver, ¿sónde dice? ¡Soy soltera! ¡Hago lo que quiero! ¡Soy soltera! ¡Hago lo que quiero! ¡Ay, ay! ¿Y los solteros? A ver, solteros, ¡un fuerte chiflino! ¡Caramba! Elegida, ¿tienes tantos solteros? Elígita uno. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los solteros? Ahí está uno. ¡Arriba los solteritos, sí o no! Los enamorados, un besito. ¡Beso, beso, 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 beso! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy enamorados! ¿Dónde están las solteras? ¡Ay, ay! ¡Ay, solteras, sí o no! ¡Claro que sí! ¡Bueno! ¡Ay, están las solteras! ¡Salud, salud! ¡Para las chonitas, las tamitas hermosas que están! ¡Ay, exacto! ¿Por qué no son ricas cervecitas, sí o no? ¡Cumenta ene, machenta ene, cullaquitas! ¡Ahí está! ¡Para los corazoncitos, enamorados también! ¡Con mucho cariño! ¡Esas parejitas! ¡Para las familias cuisas! ¡Ahí te vamos a hacer los especiales! ¡Sí! ¡Más éxito! ¡Más canciones! ¡Porque aquí está la elegida, la elegida de América! ¡Solo con Ali! ¡Están suena! ¡Eso, sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡La gente de Tucura, dice! ¡Y la palma se ría! ¡Cerveza, arriba! ¡Y la palma, arriba! ¡Cole, gallego! ¡Híselo! ¡Eso, amor! ¡Dime, dime la verdad! ¡Bolivianita, dulce, amor! ¡Dime, dime la verdad! La gente dice, ¿verdad? ¡Aaí! Que tú tienes otro amor ¡Es mi amor, es mi amor! ¡Es mi amor, es mi amor! ¡Es mi amor! ¡". ¡Das, sí! ¡Eso, sí! ¡Dime, dime la verdad! ¡Bolivianita, dulce, amor! Dime, dime la verdad La gente dice por ahí Que tú tienes otro amor No nos da visto por ahí Que me hayas cogido Pues así Ay amor Dímelo Porque en años me da Porque me sacas la vuelta Ay corazón Vérese corazón Sabes que eres señor Marciano Y la sendero Oye Chorita Dulce Amor Dime, dime la verdad Bolivianita Dulce Amor Dime, dime la verdad La gente dice por ahí Que tú tienes otro amor No nos da visto por ahí Que me engañas con eso Oye Chorita Dulce Amor Dime, dime la verdad Bolivianita Dulce Amor Dime, dime la verdad La gente dice por ahí Que tú tienes otro amor Pero se han visto por ahí Que me engañas con eso 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 sí Ay amor Dímelo Porque eres mentiroso Así como tú Borracho Así Sin vergüenza Sí Aló Pero también tú Dulce Amor Y la gente dice por ahí Oye Chorita Dulce Amor Dime, dime la verdad Bolivianita Dulce Amor Dime, dime la verdad La gente dice por ahí Que tú tienes otro amor No nos da visto por ahí Que me engañas con eso Eso sí Y el Chorita Dulce Amor Dime, dime la verdad Bolivianita Dulce Amor Dime, dime la verdad La gente dice por ahí Que tú tienes otro amor No nos da visto por ahí Que me engañas con eso Eso Ahí Seguimos Porque somos Ahí no te lo te hicieron Vamos arriba Vamos arriba Eso Eso sí Sámen Sigan bailando Sigan basado Muérfese Escúchalo No señor No señor No me casas No, no, no Yo no me casas Así te digo a ti Escúchalo por favor No señor Yo no me casas No hay soledos como tú Hay muchos en esta vez No, no, no Yo no me casas Yo no me casas No señor Yo no me casas Con él Menos con ese borracho Así es lo amigo Con ese mantenido Así Pero se ría Pero se ría Es así Allá Allá Y es el vacío Retro vacío Vuelve 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 Allá Dice No señor No señor No señor No me casas No, no, no No, no No me casas Chibolos Tú me haces ganar No acaso no los recuerdas No señor No señor No señor No me casas No hay soledos como tú Hay muchos en esta vez No, no, no No, no No me casas Salud, salud chicos Y ojalá Nunca se casen Si o no Y si ya te cansaste Te jodiste Eso sí Producción a Virgo A él es firmado Le va a venir a hacer Cuervo Vuelve No señor No señor No me casas No, no, no Yo no me casas Así que digo a ti Escúchalo por favor No señor No me casas Tú me has engañado ¿Acaso no los recuerdas? No, no, no Yo no me casas Eso ¡Fuense! 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 ¿Y dónde está la gente de tu fuera? Para el reino Para el reino Para el reino Para el reino Y cantamos Cantón Escúchalo ¡Fuense! 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 Estoy muy arrepentida ¡Fuense! 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 A la vida siempre peleamos Tú con tus dedos, mi amor Yo con mi forma de amarte Tanto, tanto dolor, tanto dolor Vine a buscar a donde estamos Me dijeron que me fuiste En las noches dormido Y no pensando en ti como el salado Sigo esperando a tu llama Llámame Amor, estoy muy arrepentida Llámame, perdóname Sigo esperando a tu llama Llámame, llámame Por eso voy a arrepentir Llámame, perdóname Ay, corazón ¿Por qué no me llamas? Porque eres así Se vaciló Y ese pasito Y ese pasito Díselo Díselo Una bendecida Ey Por favor Ese cariño Y ese vacío Y ese vacío Vándalo Díselo Así Díselo Sigo esperando a tu llama Llámame, llámame Llámame, llámame Llámame, llámame Amor, estoy muy arrepentida Llámame, perdóname Llamame, llámame, llámame Amor, estoy muy arrepentida Llámame, perdóname Llamame, perdóname Ahí 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 se ha ido lejos de mí No valorando lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cual ha sido mi gran es Ey, cómo, cómo Dice No llámame Llámame, llámame Ella no llámame Ay, amor No llámame Dímelo Sigo amame Escucha No llámame Llámame Porque no llámame Que no llámame No llámame Dice No sigo amando Encero Así Ahí Dímelo Dímelo Cómo quieres que te explique, mi amor Pero así eres tú Que te sigo amando Engañosa Que sigo queriendo Pero caprichosa Engañadora Si o no Y la siga va a seguir Dice Cuando yo canto esta canción Más y más duele mi corazón En su partida no soy igual Porque la vida me tratan Cuando yo canto esta canción Más y más duele mi corazón En su partida no soy igual Porque la vida me tratan Escucha Escucha No llámame El día no llámame El día no llámame No llámame Descrúchame Yo sigo amando Mi amor No llámame Es porque no llámame No llámame No llámame Yo sigo amando Eso Ahí, ahí Con eso Dímelo Te sigo amando, cariño mío ¿A cuántos días? Te sigo amando, mi vida Así como siempre somos, cielo A pesar del tiempo y la distancia Oye Te sigo amando Así como tú lo dices, cielo Así como tú lo dices, cielo Es cruza Es tu dueño, pues A mí la cuiza Sano, sano Eso sí Sigue la cervecita, pues, cuiza ¿Dónde está Erasmo Inverta? Erasmo Inverta Erasmo Inverta Cierto ¡Hey! Coincé Ya lo veníamos No llámame Así No sigo amando No llámame No llámame, mi amor No llámame Te sigo amando, cielo Eso Ahí Sí Síguete Elegí, cielo ¡Sin amor! ¡Sí! ¡Sin amor! ¡Rico!